No sabía cómo hacer este vídeo, no sabía cómo tratar esta información, pero el 1 de enero de 2024, Llorente y Cuenca comunicó el fallecimiento de José Antonio Llorente Herrero, socio fundador y presidente ejecutivo de Llorente y Cuenca. Quería mandar un fuerte abrazo a toda la familia de Llorente y Cuenca, a toda la familia JIC, en especial a la familia de José Antonio Llorente Herrero, que como digo, es una noticia triste el 1 de enero, empezamos el año, da igual la fecha, pero bueno, como se empieza el año, se empieza con este tipo de noticia y como digo, no sabía cómo tratarlas, solo quería hacer este vídeo para mandar un abrazo, como digo, a toda la familia de Llorente y Cuenca. Quería decir que yo he tenido poco contacto con José Antonio, pero la verdad es que el poco que he tenido me parece una persona extraordinariamente educada, buena, preocupada por su entorno, preocupada por hacer algo, por hacer algo bueno con su empresa, con su vida, con aportar y poco más, poco más que decir. Es una pérdida importante en el sentido de que una persona, como dicen ellos en el comunicado, una persona de 63 años, a día de hoy es una persona muy joven, con mucha vida y muchas cosas por hacer, pero esto es así. Como digo, lo importante es la familia Llorente y Cuenca, la familia en particular de José Antonio. Yo como digo, y ahí veis una mesa que moderé, en el que estaba él, y como digo, mi contacto personal fue poco, pero me dejó cierta huella. Es que la verdad lo digo, no es ningún tópico, la verdad lo digo, en esa mesa de ideas con valor de 2022, bueno, pues nada, es que estas cosas son así, quería hacer este vídeo, bueno. Lo siento mucho, descanse en paz, seguimos, fuerza de él, uno que otra, vamos. Gracias.